¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, bendito desprimo! Este bailecito me despelucó. ¡Ay! A todas esas hermosas damas que les gustan los hombres con un coeficiente e intelecto alto, déjenme decirles que no sé qué es coeficiente, ¿no? Pero ahora quiero contarles que tengo mi propio circo. Se llama Lucumí y su Afro Show. Porque yo tengo mucha experiencia con los circos, porque yo trabajé durante años con el Circo del Sol. Lo que pasa es que me retiré porque tanto sol me estaba quemando la carita. Acá en este circo tenemos muchas escenas góticas, porque como la carpa está rota, cuando llueve caen muchas góticas. Pero tengo show espectaculares. Tengo el show de la señora que lanza llamas. Ese show consiste en que una señora llega y se mete gasolina en la boca y ahí mismo prende un fósforo y sale la candela. Nosotros antes le llamábamos la mona, pero hace dos días el show le salió mal y ahora le llamamos la negra. También tenemos el show del señor que traga espadas. Ese show consiste en que un señor llega y se mete como siete espadas aquí en la boca. ¡Filudas! Solo que ese show no lo podemos hacer hoy, porque el señor se enfermó, se atoró con unas espinas de pescado. El show que sí me fascina, ¡Uf! Y es de una señora que yo admiro mucho. Ella es una gran malabarista, porque vive y tiene seis hijos y los mantiene con el salario mínimo. Con animales sí, la verdad, no me gusta trabajar, porque los animales hay que protegerlos. Además, yo me puse a pensar, ¿qué tal que yo me pusiera a trabajar con un tigre y al final sacar a las garras? ¿O qué tal que yo me pusiera a trabajar con algunas focas y cuando las llamara a trabajar, ahí mismo se quedaran foqueadas. No, yo dije, mejor no. Pero lo que mantiene vivo a este circo es el show mío. Se llama el show del hombre invisible. Ese show consiste en que yo me pongo una batola blanca, un sombrero blanco de mago, y cuando el presentador dice, ¡con ustedes, el hombre invisible! Ahí es donde salgo yo, me quito la cosa esa blanca y me quito también el sombrero. Y apagan la luz y nadie me ve. Los invito a mi circo, Lucumé y su afro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video